¡Bomba! Hoy tenemos un día muy intenso Repito, muy intenso Ligero, no Muy intenso Así que... Mi dietista dice que he ingerido 205 calorías Me quedan 0,45 por tomar ¿Esto qué es? Estas 0,45 calorías querían escapar Pero no lo han conseguido Ups, perdón Vaya, parece que me ha sentado bien A ver, María Me estás diciendo Que eso que ha salido de mí No es que me haya sentado bien el desayuno Sino que podría ser Un problema gastrointestinal Que está siendo muy común Entre las mejores presentadoras de televisión Repito Las mejores ¿Cómo que yo no soy de las mejores? ¿Que tú eres mejor? Perdona, chica, pero es que no hay cobertura El público está inquieto No se sabe muy bien Lo que me está pasando Estoy recibiendo Un mensaje de Kiko En el que dice Acabo de estar Con alguien Que me ha asegurado Que lo que te ha pasado antes Es Lo digo Es por un disgusto Que tuviste hace dos semanas Cuando oíste el rumor De que Paz Padilla Podría Podría sustituirte Pero es que La información No es clara Yo estoy Muy sensible Muy sensible Terelu Terelu 100% Pero si son casi las 12 de la noche Y todavía no le he dado me gusta A todo lo curvy Atención Porque A estas horas De la noche Muy probablemente Que Yo Yo Me vaya A Me vaya A Dormir ¿Seguro?